Pero antes de comenzar Por tercera vez y patrocinador oficial del canal Llega Opera GX Por videos anteriores y seguramente ya has visto los anuncios de Opera con otros youtubers Vamos a hablar sobre GX Control Que ya debemos de saber casi todo Es decir, el chiste de jugar y ver porno de nanos Que podemos controlar desde cuanta RAM nos consume las páginas abiertas Que tanto internet Y que las podremos limitar nosotros a nuestro huevo Pero si quieres hablar con tu ruca O contestarle las historias al make en Instagram Pues está la barra de redes sociales En la que puedes hacer lo que se te salga del pepino También puedes personalizar Opera a tu gusto En colores y fontos de pantalla O puedes configurarlo para tener el font de pantalla que quieras aquí en Opera Si eres de los loquitos que usa las extensiones No te preocupes por ellas Que las mismas de Chrome entran aquí en Opera También puedes importar todo lo que tenías guardado en tu antiguo navegador Nos vamos al engranaje de aquí Buscamos en donde diga sincronización Le damos en importar marcadores y configuración Y aquí te aparecerán los diferentes exploradores que ya tengas en tu PC Le das en alguno Le damos en importar Todas las configuraciones y los marcadores que tenías allá Se habrán aplicado en Opera Así que ya no hay pretexte de me que es que no tengo computadora Porque Opera ya está disponible también ahora en móviles Y bueno por contrato dice aquí que tengo que decirles que usen el hashtag InstaledGX Pónganlo aquí abajo en los comentarios junto con puras cosas bonitas sobre la Opera Y les daré un corazón en los comentarios de este video Así que boys Ya saben Oferta de tiempo delimitado Descargan Opera GX En su celular o en su computadora Y la tula les crece 10 centímetros Así que después de haber dicho esto Ahora sí Vamos con el video Y hola chicas y hola chicas de YouTube ¿Cómo están? Aquí Mike en un nuevo video La verdad es que no me acostumbro aún a no decir Terraria Perdón banda Y ahí ¿Sabes la pena que le das a tus papás? ¿Conoces en persona a alguno de los amigos de tus papás? Amigo Si la respuesta es que no Ya valió verga Desbloqueándote una nueva inseguridad Llego yo A decirte Que no solo pasa contigo amigo mío Pasa hasta con Terraria Con enemigos que Parece que ya no son reconocidos por Relogic Porque así como aparecieron Trataron de meterlos en un agujero Y que se murieran a la ver Así que Estos hijos no reconocidos Son Enemigos Desaparecidos O removidos De Terraria Parece que esto es un Chingado top Pero no No es un top Pero no Aquí Todos los enemigos son culeros Y ya Iniciando por la cabeza Refresca de este dragón Es un enemigo exclusivo de la 3DS Si, si, si El título es clickbait Porque la mayoría son del 3DS Pero no queda un chingado título así Perdón gente Se les cayó un ídolo Se les cayó un ídolo gente Pero Aplausos no se come Si no vámonos todos África Y aplaudimos desde A ver Este dragón es cool Es el cráneo de toda la vida De la mazmorra Pero con otra skin La mayoría de los enemigos son así Pues si encuentro algún video Por ahí del dragón Lo habré puesto Pero para que se den una idea Y si no Animaciones pedorras Del super make A ver una representación Hay toda la rascuacha Ahí sin respeto A la verga De la Del dragón es cool Pero Bueno Otro enemigo Bastante famosillo Que si no estoy mal También estuvo en Android Cuando estaban a 1.2 O por ahí Es el Archie Wyvern La gaviota más molesta Del mundo Con una skin bonita Así que la lagartija Súper desarrollada Del Archie Wyvern Era para festejar El año nuevo chino Si no mal recuerdo Entra en la categoría De gusanos Y no hay nada más Que decir De este dragoncito Solo que En el apartado de la wiki Está en la categoría De gusanos Y esta madre Se ve bien Cricos Así como El make A las 4 de la mañana O cuban De gudicia Bueno Por ahí Otro piche De vigo Interesante Eran las orcas Esta madre Parece sacada De Karamity Pero Vean este skin Del tiburón Es un tiburón Solo que Las voces Que le pusieron A la orca No sé por qué Me las imagino Así como Pana Pero en que aquí Siene una orca Y de repente Andamos bien eléctricos La aleta la tiene Bien Parada Mi gente Mira la La pinche orca Bien eléctrica Hasta se ve Hasta como Más pixeleada La orca Así de Modo sexo On Ya vamos a acabar De hacer referencias Sexuales Porque luego Ven esto Con sus jefecitas O Junto a sus papás Y los incomodo A tal grado De que Bueno Aquí estamos Con el tataranieto De un enemigo Que existe aún Pero la verdad Es que El viejo Rifaba más Es como De los viejitos Buena onda Que te dispara Los chetos Con tu coquita El martillo de ahora Es un viejo mamón Nada humilde Culero como el make Y mamón Como este El shadow hammer Humilde Respetuoso Si le sabe Tiene esquina Aunque no te conozca Un viejo chido Más que nada Porque podíamos Lutear De el minerales Y te evitabas Todo lo que es Picar Todos los minerales Nuevos Que es Salió un caballo De ahí Un enemigo más blanco Que la nieve Pero gordito Todo gordito Todo panzón La hormiga con cloro Que se despintó Tal cual calcetín Perdido en la lavadora Enemigo Viejísimo La verdad no se me ocurre Ningún chiste de albino Así que Vamos a google Y voy a decir La primer pendejada Que se me aparezca De albinos Su mensaje a la gente Doctor albino Yo comprendo Que todos quieran festejar Pero ojo Nada de Ñiquiñiqui Nada de Ñiquiñiqui Viven Terminamos Con el hijo De Rilogic Que aún trata De esconder Pero tal cual Madre soltera Le decimos Aquí está la pensión Unta mi okram Hijo de la chingada Cuando vuelves a sacar Al okram Rilogic Míralo ahí Todo chilloso Todo moquiento Dale de comer Patealo Dale algo Que se sienta vivo El puto okram Ya nadie se acuerda Del okram La persona que fue Y lo irresponsable Que fue su papá Al olvidarlo ahí Solito Pues la chingada Su madre El okram Así que chicos Esto ha sido todo por hoy Así que Suscríbanse Si no lo están Denle like Y todas las weas Jutuberes Así que Pues que les digo Así que estamos en momentos De recomendaciones Porque la verdad No sé que chingado Juego subir Así que Si tienes una idea Y yo la agarro Le daré corazoncito Déjamelo acá abajo En los comentarios Ya saben la dinámica Al wey que Que le reaccione Seguramente va a ser El juego Siguiente Que voy a hacer Algún video O similar Juegos De preferencia Gratis Manda Porque no estamos Para gastar No estamos Para gastar todavía Así que Un saludo a los miembros Del canal Que mes con mes Me siguen Apoyando A que esto Siga adelante Pues Muchas gracias chicos Son la mamada Ya saben Les chupo la polla Y si no tienen Les ponemos Una de plástico Muchas gracias Así que Esto ha sido todo Por hoy Nos vemos En un futuro Un saludo a todos Y nos vemos Para la siguiente Y Bye Un saludo a todos